No te dan ganas de hacer nada, ni de dibujar, ni de levantarte, ni de ver la luz. Solo piensas en dejar ir todo, que todo pase, sin que nada pase. Este video es sobre la creatividad y la depresión. Pero desde un punto de vista mucho más positivo. Si de tratar de quitarse la depresión se trata, Paseo Chapultepec en Guadalajara es uno de los mejores lugares. Esta avenida tiene muchos años de haberse inaugurado y estar funcionando, pero no fue hasta hace unos 15 años donde a partir de unos eventos de artesanía que hubo aquí, fue que la zona cobró vida de nuevo, con sus muchos restaurantes, lugares para desayunar, comer, cenar, bailar, en fin, se ha convertido en el centro de la cultura y de los eventos en la ciudad. Y claro, aquí hay un Starbucks. Les prometo solemnemente y fielmente que este es el último café Starbucks que visito y que les muestro en mis videos. De ahora en adelante iré a otras franquicias, a otros lugares nuevos. Solo este era el último y el mejor de los Starbucks que les quería mostrar. Gracias. De esta sucursal solo basta decir que vas a encontrar todo lo que encuentras en cualquier Starbucks, incluyendo mucha gente. Este a veces está demasiado lleno y vas a tener que hacer fila para esperar. De ahí en más, todas sus ventajas son los baños limpios, todas las instalaciones muy en orden. Puedes trabajar tanto en digital como en tradicional, muy a gusto, tanto adentro como afuera. Está muy cómodo y lo recomiendo bastante para trabajar. El tema de la depresión es tanto común como poco hablado. La palabra se utiliza indiscriminadamente, pero cuando realmente alguien es potencialmente candidato a tener depresión, rara vez es comentado y mucho menos atendido profesionalmente. Creemos que tanto una tristeza casual ya nos hace acreedores a decir, ando depre o me dio depresión el otro día, como aquel que en verdad la padece, se lo puede quitar diciéndole el típico, échale ganas. Y no. Como si fuera algo superficial o algo que se quita con solo mover un dedo. O peor, que se pasa solo. La sociedad actual, que vive cada vez más rápido y más superficialmente, no le está tomando importancia a lo profundo, a lo que se siente y lo que se acumula y ahí se queda. Creemos que la tristeza también va a pasar rápido y va a ser llenada con otra cosa positiva, igual de pasajera seguramente. ¿A poco creen que los índices de suicidio son una mera coincidencia o son mínimos o que ni siquiera son ciertos? Que como sociedad vamos en general hacia un avance o a una evolución. Pero hay muchos y cada vez más quienes no se sienten ir hacia adelante, estar avanzando en su vida e ir hacia arriba cada vez. Gente de todas las edades, niños, adolescentes, por supuesto. Y sí, hasta adultos, hombres, mujeres, casados, ancianos, con o sin hijos. Todo mundo. Personas que aparentan estar bien y tener su vida resuelta, con o sin trabajo, con o sin familia, amigos o dinero. Como sea, a todos. Nos puede pasar a todos. Particularmente, hablando de los que nos dedicamos a las profesiones creativas, donde influye en mucho el sentimiento, las emociones y los estados de ánimo, la capacidad de percibir cosas sutiles como las diferencias de colores, creatividad para concebir ideas nuevas, soluciones originales, y todo este tipo de sensibilidades, podemos especialmente estar propensos a padecer depresión, según de hecho dicen psicólogos. De hecho, la relación entre la creatividad y la depresión no es algo reciente, es algo que ya viene desde la antigüedad. Aristóteles proponía que filósofos, profetas o poetas y artistas suelen tener un carácter melancólico. Hay toda una ola de artículos e información respecto a esto. Yo tan solo te voy a dejar en la descripción un link a una página sobre depresión y creatividad, y en lo sucesivo te hablaré de mi experiencia personal con estos temas. Si bien la introspección, el guardarse las cosas para uno mismo, puede servir como espacio para la meditación, o concebir toda una forma muy particular de interpretar el mundo y sus cosas, no siempre significa que se puede sacar y expresar esas visiones de forma creativa, en forma de piezas de arte. A veces sí sirve para escribir, para dibujar cómo nos sentimos o para plasmar aquello que nos hace sentir mejor y poder olvidar o matar lo que nos hace sentir mal. Pero hay veces o hay casos en los que la persona simplemente no puede crear. Estar así no le inspira a sacar sentimientos negativos, a querer representarlos o superarlos, y ni mucho menos a expresar sentimientos positivos. Yo he pasado por esas cosas parecidas y he tenido episodios de no sentirme con fuerzas para superarlo, ni siquiera de crear cosas para tratar de expresar o superar, como digo. Pero también he llegado a puntos en los que sientes que no tienes nada más que perder, lo que le llaman a veces tocar fondo, y que te cansas de estar así, y de forma natural, no sé cómo explicarlo bien, y de una forma sobre todo no forzada, vas empezando a levantarte de eso poco a poco y casi sin darte cuenta vas empezando a producir uno o dos dibujos, lo que sea. Hay consejos y técnicas que se pueden intentar y seguir y que me han servido, pero ya depende de cada caso o persona, como salir, por ejemplo. El simple hecho de ya no estar donde se está siempre puede ser de ayuda. El tomar aire fresco, ver personas o ver la naturaleza, ya te saca mentalmente del cajón de siempre, ya sea un cajón físico o mental. Desde eso hasta hacer ejercicio, que depende de la voluntad y gustos de cada persona. Si tienes dinero, comprarte un helado o algo que te guste. En fin, el chiste es empezar a moverte a como dé lugar, a encontrar un motor que te ayude a arrancar y que sea el inicio de algo que pueda hacerte mover poco a poco, pero constante, y que pueda ocasionar quizá que te mantengas en movimiento y cada vez un paso más arriba que ayer. Si tienes el don de dibujar como yo, busca inspiración. Entra a internet si puedes y abre páginas de creatividad como Pinterest o Debian Art. Busca en Google un tema que te guste o si no tienes idea de qué, comienza buscando un color o algo básico. Eso iniciará a que poco a poco puedas encontrar algo que te guste dibujar. La idea saldrá solita de alguna forma. No sientas que para poder hacer algo, o que algo que valga la pena, tiene que ser original. Deja ese tema para después. Nadie te prohíbe tomar una foto de internet o un dibujo y copiarlo. Ve si puedes imitarlo para que te quede igual. Y de esa forma ya tienes una ocupación en este ámbito y es un buen reto inicial. Ve a Instagram y busca el hashtag, por ejemplo, Draw This In Your Style, que es dibuja esto en tu estilo. Ahí verás muchos dibujos de otros artistas que te invitan a que hagas su dibujo, pero con tu estilo. Esto me ha servido muchísimo a mí. Incluso más adelante puedes en cualquier momento sacar tú un dibujo y ponerle ese hashtag y otras personas podían dibujarlo. Todo esto solo es el comienzo de lo que puede ser un largo camino, yo lo sé, incluyendo el pedir ayuda. Ir con un psicólogo o psiquiatra también es otro tema aparte. Uno muy estigmatizado y con mucho tabú. Si quieres podemos hablar de esto en otro video, pero tampoco es malo, al contrario. Es solo otro escalón para lograr ir subiendo. La creatividad es algo innato del ser humano. Es de esas cosas que nos distinguen de cualquier otra forma de vida. Por lo tanto es muy valioso. Así que no lo abandones. Siempre va a estar ahí aunque creas que ya lo has perdido. Puede ayudarte a superar muchas cosas de las que crees. Tómala. Toma este importante aspecto, este concepto de que sabes que tienes ahí la creatividad. y cuando sientas que puedas y debas, cuando tengas ese sentimiento, por muy sutil que sea, hay veces que puedes sentirlo, unas pequeñas ganas, si te sientes muy mal y estás en un momento en el que sientes esas pequeñísimas ganas, no lo dejes. Y sobre todo, no te lo pienses tanto. Solo hazlo y ya. Empieza a mover una mano, dibuja lo que tengas a un lado, lo que sea. Porque si más te lo piensas, menos lo vas a hacer. Solo hazlo y ya. Con eso tan sencillo, te salga bien o no, no importa, ya habrás dado un paso más que aquel que no hizo nada. ¿Sí o no? Con este tema nos podemos extender por horas y horas a hablar de esto. Y es todo un tema muy sensible. Pero si, volviendo al tema de los creativos y la depresión, si tú lo eres y padeces la depresión en cualquier fase o en cualquier intensidad, como quieras llamarle, ten en cuenta esto que te digo. Nada dura para siempre, ni siquiera de sentirse mal. Toma los consejos que te estoy dando, muévete a salvo. Cualquier cosa va a servir. Y no sientas que estás solo, porque también creemos que estamos solos, que somos los únicos a los que les está pasando esto. Créeme que no, no estás tú solo. Somos muchísimos millones de personas en este mundo. Así es que no estás solo por más que lo pienses o por más que incluso quieras convencerte de ello. Busca simplemente sal y verás que en tanto no eres el único con ese problema y que no eres el único que quieres superarlo. También eso te puede ayudar. Si tienes amigos, háblales, no esperes a que te busquen. Sal, haz las cosas, aunque sea una sola cosa por día y ya habrás avanzado. no estás solo y échale ganas. No, no te quedas. Intenta dar un paso a la vez. Hasta aquí llego con este tema y con el dibujo del día de hoy que fue inspirado precisamente en este tipo de sentimientos y en este dibujo que me llegó muy ad hoc a la situación. Agradezco a José Baldovinos que hizo el dibujo original que me inspiró a hacer mi propia versión en este hashtag DrawThisInYourStyle lo pueden encontrar en mis redes. Aquí les dejo abajo en la descripción el link a mi Instagram y a donde pueden encontrarlo también a él para que vean sus obras. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!